Gracias. 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 Op tafel 9. Van de Houlard-Jolie-Zao Awa, kwartfinale Dames B, Arbiter Brakeveld. Op tafel 10. En 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 y el nombre de Sofía van Bööstra de Sara Arpíter Schautini. ¡Gracias! 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 El 18 y le está en el 3 y a la Only Mildred Green y le está en el 19 de la'. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Foseur arbitrage. En dat is een andere vrieskijzing. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.